El señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ingeniero Jorge Lustondo. Se encuentra acompañado por el señor Rector de la Universidad de Quilmes, doctor Alejandro Villar, por el Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Ingeniero Pablo Romanazzi, por el doctor Alejandro Villar, bien les decía, y el señor Intendente Municipal de Quilmes, don Martignano Molina. También acompañan a las citadas autoridades los señores subsecretarios del citado Ministerio de Ciencia, los señores subsecretarios de Articulación, doctor Alberto Torres, de Gestión y Difusión del Conocimiento, licenciado Mateo Niro, y de Ciencia y Tecnología, licenciado Fernando Lapola, señores miembros del Directorio de la Comisión, los doctores Carlos Rossi y Guillermo Tamarit, y el ingeniero Osvaldo Agamenoni. Se encuentran, también presentes, el señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Raúl Perdomo, el señor Gerente de Servicios Tecnológicos del CONICET, doctor Jorge Tesón, la señora Directora del CONICET de La Plata, doctora Pilar Peral García, la señora Diputada Provincial, Rocío Antinori, el señor Rector de la Universidad de Urlingam, licenciado Jaime Persic, señores funcionarios nacionales, provinciales y municipales, señores concejales, representantes de distintos claustros docentes y estudiantiles, señores representantes de entidades intermedias, medios de comunicación, señoras y señores, una vez más, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto inaugural. Escucharemos, acto seguido, palabras de bienvenida del señor Rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. La verdad, estamos muy contentos, muy orgullosos que el Ministerio nos haya elegido para realizar este encuentro aquí. Me decían hoy que es la primera vez que se hace fuera de la plata. No fueron muy lejos, pero por lo menos ya estamos en otro lugar. Pero en serio, la verdad que estamos muy orgullosos. Creemos que, sin duda, este es un tema central para la Argentina. Hoy estamos aquí en esta universidad, en esta casa, que fue una industria textil. Fue aquí donde se hizo la revolución industrial en el siglo XX en la Argentina. Y es donde nosotros, desde este lugar, tenemos la responsabilidad de contribuir a la revolución del conocimiento y de la información. Tenemos, desde este lugar, como uno más de una red de universidades, del sistema científico, tecnológico, pero también del Estado y del sector privado, somos responsables de lograr que la Argentina incorpore a la ciencia y a la tecnología como uno de los ejes centrales de su desarrollo, porque si no, nunca vamos a terminar de convertirnos en un país más grande y más equitativo. Por eso, para nosotros, es, la verdad, un verdadero orgullo que ustedes estén aquí. Nos da mucha satisfacción. Ponemos nuestra casa a disposición del señor Ministro. Nos alegra mucho que, además, nos acompañe hoy el Intendente. Estamos convencidos, como les decía, que es el Estado en sus tres niveles de poder, junto con el conocimiento y junto con el sector productivo, el que tiene que trabajar para que la Argentina sea un país más grande. Así que nada más decirles que esperamos una jornada de mucho debate, de mucho avance, y que esperamos que este sea, entonces, un elemento más que contribuya para consolidar una política científica y tecnológica para nuestro país. Nada más. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Rector de la Universidad Nacional de Quilmes y escuchamos, acto seguido, las palabras del señor Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Ingeniero Pablo Romanazzi. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Rector, porque ha sido un excelente anfitrión. Hemos trabajado hace muchísimos meses, desde la primera vez que vinimos acá, y bueno, finalmente se concreta. Muchísimas, muchísimas gracias. El soporte que nos da, obviamente, el Ministerio. Es un orgullo tener un ministro incansable que recorre la provincia, que la recorre y que está cerca de los problemas. Bueno, este es un evento más al cual se sumó. Y, por supuesto, a Martínez Molina, al Intendente de Quilmes, que también siempre nos ha abierto su casa y nos ha apoyado en todas las actividades que terminamos desarrollando con la SIC. Así que, especialmente, muchas gracias por su presencia aquí. Sabemos que tiene una agenda muy complicada. Gracias al sistema de gestión de la SIC que implementó el Departamento de Sistemas, tenemos el último corte de lo que han sido las estadísticas de este evento. Podemos anunciar, entonces, que hay más de 125 trabajos presentados. de los cuales hay 33 centros, de los 54 asociados a la SIC que han también presentado trabajos como emblema de lo que vienen llevando adelante. Les hemos pedido a todos que en la medida de lo posible encaminaran sus presentaciones en las tres líneas de trabajo que tiene la SIC lanzadas para este año en materia de agua, en materia de energía sustentable y ambiente. Todos ellos han cumplido con creces. Estamos muy orgullosos de todos los trabajos que han presentado. se han inscrito para este congreso más de 569 personas, de los cuales 172 son autores de trabajos. Realmente creo que esto es realmente un logro importante, que deberíamos decirlo. Nos espera un programa arduo en esta jornada. Seguramente después de la asimonia oficial vamos a dar la despedida a las autoridades que, bueno, por supuesto están invitados a acompañarnos, pero sabemos que la agenda es muy intensa. Pero a continuación vamos a tener dos conferencias que recomiendo que podamos asistir, que son, por un lado, la conferencia del doctor Jorge Rabasa, amigo, está por ahí, Jorge, acá está, sobre calentamiento global y el retroceso de los glaciares, un tema vinculado al ambiente, obviamente. También tenemos a la doctora Ana María Girardelli que va a hablar sobre patología ambiental. Eso nos va a ocupar gran parte de la mañana. Y después van a venir a continuación cinco exposiciones de trabajos de centros que justamente están emparentados con estas tres líneas que acabamos de marcar, agua, energía y ambiente. Han sido seleccionados para formar parte de las disertaciones cinco estudios, cinco trabajos que tienen que ver, como les decía, dos de ellos con agua, los voy a mencionar. Estudios de procesos hidroambientales en una zona de llanura, en la provincia de Buenos Aires. Va a estar a cargo del doctor Guillermo Collazos, que es representante del Instituto de Hidrología de Llanuras, de Azul, y también con sede en Tandil. El manejo del recurso hídrico subterráneo en áreas urbanas de la provincia de Buenos Aires, que va a estar a cargo del doctor Eduardo Cruze, que es también director del SEIDE, un centro asociado a la SIC. Después vamos a escuchar también al licenciado Luis Martorelli, que va a hablar sobre energía solar térmica de concentración, un tema muy novedoso, en realidad muy alentador todos sus trabajos. Él pertenece al centro CEMECA, un centro propio de la SIC. También tenemos el estudio multidisciplinario de enfermedades crónicas relacionadas a desarreglos en el peso corporal de origen multifactorial y de relevancia regional y nacional. A cargo de Mario Perello, del INVICE, para que vean que también nos atraviesa los otros tres temas que nos hemos tomado como base, que es el tema de salud, de seguridad, de educación. Y por último, vamos a tener la contribución de Betina Galarza con el desarrollo de procesos destinados a minimizar el impacto ambiental de las curtiembres en la provincia de Buenos Aires, un tema de contaminación importantísimo que hay que resolver. Ella es representante del CITEC, un centro que auspicia al INTI y el SIC. Así que, como ven, creo que tenemos una agenda bastante importante. También tenemos contribuciones de simposios que se van a dar en la tarde. Uno de ellos está vinculado a Medicina Forense. Y también tenemos un simposio sobre comunicación y ciencia que va a estar muy interesante por los panelistas que están comprometidos a participar en él. Unas breves palabras para ya dar lugar al resto de la mesa para que puedan expresar sus opiniones. Yo tomé como base el discurso o la presentación que hicimos el 14 de marzo cuando asumimos la conducción de la SIC. En ese momento, nosotros hicimos un análisis de la situación. Nos habían dejado una SIC bastante ordenada en los presidentes anteriores y las autoridades anteriores, pero teníamos la necesidad de hacer profundos cambios. Hicimos un inventario, hicimos una auditoría todos estos meses para saber dónde estábamos parados. Sabemos que el inventario siempre es inspirador de soluciones. Primero hay que saber con qué se juega para después tomar las decisiones. Eso es lo que nos inspira, por lo menos, en el método científico. Hicimos una mirada interior. En ese momento le decíamos, son 60 años casi que cumplió la SIC en el territorio bonaerense. Es casi, digamos, un poquito antes que la creación del CONICET. Siempre fue muy prestigiosa la SIC, pero paradójicamente en algunos ámbitos todavía de la Provincia de Buenos Aires es poco conocida. Así que había que incentivar de alguna manera todo lo que produce la SIC en materia de ciencia y tecnología. Y esto también lo teníamos que cruzar con que tenemos una realidad difícil en la Provincia de Buenos Aires, que nos obliga a tomar un compromiso importante para satisfacer esas necesidades. Los proyectos especiales que estamos encarando desde la Presidencia, proyectos institucionales, tienen que ver con eso. Poder llegar a resolver un poquito o mejorar un poquito la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos bonaerenses. Por supuesto que son proyectos que intentan provocar un desarrollo, dar trabajo, formar recursos humanos sustentados en el tiempo, porque si no, estos siempre son como estrellas fugaces. Hacemos un gran esfuerzo por implementarlos y después resulta que a pocos años todo cae en debilidad y no se pueden sustentar. Así que también estamos pensándolo al revés, es decir, pensamos iniciando los trabajos cómo lo vamos a hacer para que tengan justamente una gran trascendencia en el tiempo y que pueda justamente trascender las gestiones políticas. Y que cualquiera sea el gobernante de turno pueda tenerlo como un bastión para apoyarse y decir, estamos haciendo un logro en conjunto. Lo importante de decir en este mensaje y creo que de todas las contribuciones que vamos a tener durante toda la jornada, es que el sistema científico tecnológico, ya sea nacional o provincial, todos los que estamos incluidos en él, estamos entrenados para manejar cierta incertidumbre. La incertidumbre que nos plantean los fenómenos que estamos enfrentando, que son fenómenos dinámicos, mutan permanentemente, no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser muchas veces las características que ellos tienen y por lo tanto, esta forma de contribuir al conocimiento de ellos, esta forma de abordarlos, seguramente van a reducir el riesgo de que se produzcan nuevos conflictos, obviamente tratar de paliar los flagelos en la población más vulnerable, pero fundamentalmente también si podemos evitar desastres, bienvenido sea, ¿no es cierto? Como decía, estos problemas son permanentes y dinámicos, lo cual obliga a que instituciones como las nuestras, que son las que van a estar siempre, estén comprometidas para estar siempre ahí al pie del cañón y sobre todo para algo que venimos predicando hace mucho tiempo con el Ministro, que como dije es un Ministro incansable, que está siempre recorriendo la provincia y está cerca de los problemas, con todo ese equipo de ministerio que está divulgando todo lo que hace la ciencia bonaerense a través de sus investigadores y de sus tecnólogos, decíamos que lo importante es que podamos contribuir con información relevante para que los decisores puedan tomar entonces las decisiones que tienen que tomar a la luz de ese conocimiento. Esta es la forma que pensamos que los conflictos se van a reducir y por supuesto que los desastres van a poder ser evitados. Tenemos todo tipo de calamidades en la provincia últimamente, el tema del agua es un tema dominante, pero también el tema de la contaminación ambiental, el tema de, obviamente, los temas de salud, de base, la infraestructura social básica que debe ser acompañada con obras, todo está por hacer. Pero es importante que me parece que se produjo un cambio en la orientación de cómo se está administrando el esfuerzo. Regularmente asistimos a... Y cómo se está gestionando. Regularmente asistimos, les decía, a mesas de seguimiento de los proyectos que encabeza la misma gobernadora y todos los ministros. Y ahí se tiene la oportunidad de enterar de primera mano qué es lo que estamos haciendo. Es como rendir examen todos los meses durante tres días, tres jornadas, que realmente son muy interesantes. Y lo importante, como les decía, es que tener la coherencia de poder llevar siempre un conocimiento acabado de lo que estamos enfrentando y cuáles son las soluciones que ese problema puede tener. De esa manera, seguramente, nuestros gobernantes van a encontrar la mejor opción para tomar las medidas que tienen que aplicar. Esa es nuestra misión y en eso estamos empeñados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas Ingeniero, Pablo Romanazzi. Y escucharemos, a continuación, la palabra del señor Ministro, doctor Jorge Elustondo. Buenos días, muchas gracias. Soy ingeniero, no doctor. Bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, agradecerle al rector, ya se lo he hecho personalmente, y en la figura del rector, a los rectores, a Raúl, que siempre nos acompaña, que nos permitió alejarnos un poquito de la plata, pero no tan lejos, así que gracias, Raúl, acompañándonos. Quiero agradecerle a Pablo, bueno, obviamente, a Martiniano, que desde aquel primer día que decidimos, cuando vinimos con Guillermo Anjo, que se lo hemos prestado a la UNESCO por un rato, pero va a volver, sigue estando con nosotros, realmente para nosotros es un lujo que ese primer subsecretario de ciencia y tecnología que me acompañó desde diciembre del 2015, haya sido elegido para una representación semejante en la UNESCO, y que nos va a seguir apoyando. Agradecerle al directorio de la SIC, muchas gracias por estar, por acompañarnos, por todo el trabajo hecho desde el comienzo de la gestión, acompañando la primera etapa y acompañando con mucho entusiasmo esta segunda etapa. Agradecer a las autoridades del CONICET, ahí lo veo a Pilar, lo veo a Jorge, realmente quiero decirles que la apertura que ha habido en el sistema realmente ha sido extraordinaria, el lunes compartimos una larga reunión con el doctor Checato, lo hacemos con frecuencia, y a la mañana lo habíamos hecho con el doctor Barotto, y esto nos muestra realmente el interés de todo el sistema de ciencia y tecnología, ese poderoso sistema que la Argentina tiene, pero que se expresa en todo el territorio bonaerense, que son nuestros socios estratégicos, nuestros aliados, bueno, Guillermo también rector, en su doble condición, de rector de esa querida Universidad de la UNOVA, también como pergaminense, rescatar y destacar no sólo lo que han hecho, sino lo que tenemos que hacer, porque hay asimetrías fuertes en ese noroeste bonaerense con tanta dotación de recursos naturales, servicios ecosistémicos y demás, pero con algunas asimetrías en términos de ciencia, tecnología y posibilidades de innovación, que él la tiene muy claro, nosotros también, y que tenemos que compensar, hay 4 centros del CONICET, y nosotros tenemos La Plata, tenemos Mar del Plata, tenemos Bahía, tenemos Tandil, pero en el noroeste de la provincia de Buenos Aires tenemos una poca presencia, que realmente tenemos que compensar, y por eso estamos trabajando muy mucho, como en todo el territorio. Bueno, no sé, por ahí en esto de uno de agradecer, agradece a algunos, y se queda con otros, a mi equipo, a todo mi equipo, realmente todo el trabajo que hacemos, me decía, una tarea incansable, no, no es incansable, porque en definitiva es andar, pero cuando, en esta cosa que dice nuestra Gobernadora, María Eugenia Vidal, del hacer y el estar, y el estar y el hacer, y miren, ayer tuve la oportunidad de acompañarla, acompañar, había mil personas y estábamos nosotros también, al Presidente de la Nación y a la Gobernadora, con Ministros de Nación y Ministros de Provincia, pero en Pilar, con el Día de la Industria, y realmente con clarísimas definiciones por parte de todos los que ahí expusieron, pero yo quiero rescatar el mensaje de la Gobernadora y ese concepto que ella puso en el estar y en el hacer, y en el hacer y en el estar, y que no es de cualquier manera, no es hacer por hacer, no es estar por estar, y hay que estar adecuadamente en cada lugar, con una interlocución muy fuerte en el territorio, con sus actores, con su gente, para escuchar, para comprender, para entender lo que pasa, y para que entonces, en ese estar nos mostramos para el hacer, para hacer lo que tengamos que hacer, para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses en todos y cada uno de los rincones. Esta provincia nos duele, y yo quiero aprovechar estas palabras, este espacio, para hacer una reflexión conjunta, que me la hago todos los días, quizás me han escuchado varias veces, lo hablamos mucho en Bahía Blanca, yo le agradezco al CONICET esa apertura que ha tenido de abrirse y convocar a las universidades, y convocar e incluir a la SIC, y ya en esa apertura avanzamos, y se está sumando la CONEA, y se está sumando la CONAE, y se ha sumado el INTI, y el INTA, y todo, todo este capital humano, estas capacidades instaladas, que están en la provincia de Buenos Aires, y que son un reto para nosotros, porque realmente, cuando nosotros vemos lo que pasa en el territorio bonaerense, cuando realmente nos acude una realidad terrible con indicadores sociales, que nos muestran, realmente estas calamidades que decía Pablo, y que no se corresponden con lo que teníamos que haber sido, con lo que podríamos ser hoy, cuando vemos cómo estaba esta provincia, hace 100 años, cómo la habían pensado, cómo la habían proyectado, ver la plata, y sus edificios, allá por 1910, 1915, cómo había sido pensada, yo estoy seguro que nadie podía imaginar que 100 años después íbamos a estar como estamos, cuando uno ve en Punta Alta, en el Museo Darwin, ese mapa de la provincia de Buenos Aires, de 1915, que les invito a verlo, donde muestra una Buenos Aires, en 1915, con su red portuaria, con su red de caminos, de primaria y secundaria, con su red ferroviaria, con sus puertos, era 1915, Darwin había elegido estar dos años ahí, ahí se había hecho la base naval de Puerto Belgrano, en 1890 y 1895, y ahí está esa infraestructura, ahí está esa posibilidad de innovar, en ese sudoeste, entonces yo digo, ¿qué pasó? Porque si hoy el Presidente de la República y la Gobernadora, con sus ministros de infraestructura, le dijeran a los bonaerenses, miren, al final de nuestro mandato, del segundo mandato, o al cabo de tantos años, esta provincia va a estar, y pusieran ese mapa de 1915, todos, todos pensaríamos que estamos frente a una utopía, frente a una situación voluntarista, esta es la tragedia, esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos interpela, esto es lo que nos duele, y yo me hago cargo de esto, porque esto es responsabilidad de la política, la política, la mala política, nos ha llevado a este camino, somos el único país, debe haber pocos países, debe haber pocas situaciones, yo no las conozco, si alguno me las puede contar, bienvenido, que no puedan exhibir, o que peor, que les puedan decir que han retrocedido en 100 años, ¿qué nos ha pasado? ¿qué nos ha pasado de cuando vemos que tenemos una provincia que con orgullo exhibe este capital humano, estas capacidades instaladas, una provincia que exhibe que la inversión en investigación y desarrollo es superior en un 30% a la de Chile, que supera la de Colombia, que realmente muestra números extraordinarios, digo, ¿qué pasó? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que no ha ocurrido? Y si superponemos en un mapa la inversión y la localización en el territorio bonaerense de la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, vamos a ver que en muchos lugares se superponen con los peores indicadores sociales, con las peores condiciones de vida, con los índices de pobreza alarmantes, con índices de pobreza en la niñez que superan el 60%, entonces algún distraído podía plantear o algún malintencionado podía plantear y decirnos que cuanto más invierto en ciencia y tecnología, que cuanto más invierto en investigación y desarrollo, las consecuencias en el territorio son más pobreza, más indigencia, más africanización, esos son los índices que tenemos. Como yo sé que eso no es así, tenemos que evitar que malintencionados o desinformados avancen en ese camino. Nosotros decimos y sabemos que los países que se han desarrollado y que se desarrollan no invierten porque son desarrollados, sino porque invirtieron en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, tienen las condiciones que tienen. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Y yo me permito una reflexión y compartirla con ustedes porque tiene que ver con este Congreso, porque tiene que ver en este primer año que cumple hoy este Ministerio. Yo digo y rescato que la Gobernadora María Eugenia Vidal tomó una decisión reparadora, histórica, puso la ciencia en rango ministerial por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires y con eso nos desafió porque me interpela permanentemente. Siguió lo que le habíamos planteado. Ahora bien, para cumplir con esa responsabilidad este Ministerio que va a ser muy pequeño, muy pequeño, pero muy dinámico, muy inquieto. Sí, vamos a seguir caminando el territorio con mi equipo, con todas y cada una de las propuestas que estamos haciendo porque nuestra tarea cobra sentido si llegamos al territorio y a la gente. Nuestra tarea cobra sentido si todo lo que ustedes hacen, recién Pablo hablaba de los más de 60 años de la SIC y sí, también en eso se sustentó la decisión. Somos la única provincia que tenemos nuestro propio Instituto de Ciencia y Tecnología, pero que convive en ese territorio con la mitad de las universidades del país, universidades de excelencia, universidades comprometidas, formando a decenas de miles de jóvenes de talentos con capacidades extraordinarias y con propuestas y con científicos e investigadores que tienen respuesta para todos y cada uno de los problemas que se han planteado y que vemos en el territorio. Entonces, ¿qué ha pasado? Quizá la mitad de los investigadores del CONICET también realizan sus actividades en la provincia de Buenos Aires. Un 70% aproximadamente de la producción del INTA se da en la provincia de Buenos Aires. Poco más de eso del INTI se da en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos al CITEFA de las Fuerzas Armadas y un ministro de Defensa antes Julio Martínez, hoy Oscar Aguad que dice vamos adelante, potenciemos esto. Una base naval de Puerto Belgrano que nos abre las puertas cada vez que vamos a ese sudoeste. Las universidades del sur. Realmente una apertura extraordinaria ni hablar de las 600 escuelas técnicas de las 21.000 que tiene la provincia de Buenos Aires. Fíjense qué capital humano, fíjense cuántas capacidades instaladas. Entonces, ¿qué pasó? Yo me permito reflexionar con ustedes y tomar un compromiso y también tratar de comprometerlo. Yo sé que contamos con ustedes y por eso tomé el desafío y la responsabilidad. Pero tenemos que advertir qué pasó entre la política y la ciencia, la ciencia y la política, entre los decisores en quienes tuvieron la responsabilidad de decidir y decidir cuando uno ocupa un cargo es asignar recursos, es llegar al territorio, es mirar y observar los impactos, es tener claro qué es lo que uno quiere hacer, es tener claro a quién va dirigida, qué objetivo queremos tener. Entonces, cómo puede ser que haya pasado lo que pasó y yo la única forma de entenderlo es que ha habido una desarticulación entre la política y la ciencia, la ciencia y la política, donde lamentablemente la mala política y me hago cargo, yo vengo de la política, tengo mi formación profesional, mis trabajos y demás y todo eso, pero soy un hombre de la política y desde ese lugar me planto, desde una autocrítica, desde una autocrítica profunda que debe hacer la política, la mala política y la mala política es aquella que guiada e imbuido de conceptos populistas, asistencialistas, cortoplacistas, sin una mirada de medial y largo plazo, con cierta insensibilidad al momento de manejar y asignar los recursos porque si no no hay otra manera de entenderlo, esa mala política que al momento de tomar sus decisiones de asignar los recursos y estoy hablando a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel de los municipios y estoy hablando en los tres niveles ejecutivo, legislativo y judicial, esos decisores no consultaron a la academia, no fueron por el saber, por el conocimiento, por el talento, por la honradez intelectual, política para tomar sus decisiones, no lo hicieron, no lo hicieron, si no, no estaría pasando lo que está pasando, entonces yo recojo el guante desde ese lugar porque cambiamos y cuando digo cambiamos y digo el rescato la decisión del presidente de la república de ratificar inmediatamente la política científico-tecnológica al momento de ser elegido presidente de la república conformando, confirmando al ministro Barañago a su equipo y integrando a parte de su equipo con otros integrantes del equipo que traíamos en la campaña y ahí está, ahí estamos trabajando y a los pocos meses la gobernadora María Eugenia Vidal viendo todo esto toma esa decisión de poner a la ciencia en rango ministerial y ahí estuvimos en Punta Indio estuvo el presidente, el ministro Barañao, la gobernadora María Eugenia Vidal y en Punta Indio donde se ratificó esta política científico-tecnológica, los 12 proyectos estratégicos, fue muy claro, fue un mensaje muy claro del rol que tenía Buenos Aires como el campo fértil, el terreno propicio para llevar adelante esas políticas. Entonces, esta es la reflexión que yo quería compartir con todos ustedes porque están esos activos, está esa oferta, pero también tiene que haber una reflexión dentro del sistema, así como la política tiene que hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo y lo estamos haciendo porque estamos consultando, porque como decía Pablo, jamás un gobernador de la provincia de Buenos Aires convocaba semana a semana al saber, al talento, al conocimiento para tomar las decisiones y hoy esta SIC, este presidente de la SIC que expresa al conjunto no podemos ir todos juntos, pero él puede ir y puede exponer y le escuchan los ministros y lo que nosotros planteamos desde este humilde y pequeño ministerio, no es lo que hacemos solamente en el ministerio, sino lo que vemos en cada lugar, yo no podría hacer esta tarea si no fuera con Raúl y con el rector y con el otro rector y con cada uno de los rectores que me reciben y con el presidente del INTE y del INTE y en la CONAE, pero ir a los laboratorios, ir a hablar con los investigadores, nutrirnos, a ver cuál es su oferta, qué es lo que quieren hacer, pero ahí también va la reflexión a ellos. necesitamos que entiendan que la cosa cambió, que necesitamos que lo que están haciendo, que lo que le puede servir a cada uno para dar solución a los problemas en el territorio, que lo pongan a disposición, que trabajen en este nuevo concepto, yo sé, me hago cargo de los temas presupuestarios, me hago cargo de lo que se ha significado la obtención de recursos presupuestarios, sé y comprendo y entiendo qué pasó en cada laboratorio, en cada instituto, donde tuvieron donde tuvieron que recurrir a las transferencias y transferir y ver cómo hacer para poder pagar la luz, para poder equiparse de una manera, de otra, como fuera, porque la mala política la llevaba por ese camino. entonces, mi apelación, mi convocatoria y desde ya mi agradecimiento porque sé que esto va a ocurrir, sé que vamos a contar con ese apoyo, sé que todos y cada uno de ustedes lo siento porque he trabajado y estoy en contacto, que cada uno hoy tiene que saber que lo que ha investigado, que aquello que durante años ha tenido como un activo y quizá con desesperación ha tratado de llegar al ministro al lugar para decir aquí está la solución al problema que le va a solucionar la prueba a mi vecino y quizá no fue escuchado porque claro, si uno iba a asignar mal los recursos, si los impactos no eran los deseados, si los fondos tenían que ir a cualquier lugar como han ido, cómo se iban a nutrir del talento, del conocimiento y del saber. Bueno, nosotros hemos cambiado y nosotros queremos asignar correctamente los recursos, saldar las asignaturas pendientes de esta democracia, miren, yo acompañé al doctor Alfonsín del primero al último día, tengo ese privilegio y ahora el privilegio de integrar un gobierno que tiene que saldar las asignaturas pendientes de esa democracia porque jamás se imaginó el doctor Alfonsín que 34 años después íbamos a tener más de un tercio de pobreza en la Argentina esta no es la democracia que le sirve a la gente y yo creo que este sistema científico-tecnológico que es de la ciencia y la tecnología con las posibilidades de innovación tenemos para dar las respuestas. Así que esta es la convocatoria yo les agradezco quizás esperaban otro tipo de mensaje otro tipo de planteo pero esto es lo que siento esta mañana porque en el hacer y en el estar en el estar y en el hacer esta provincia duele y va a ser muy bueno que el ciudadano común que el ciudadano de a pie realmente vea y observe y compruebe que la ciencia y la política la política y la ciencia se han unificado para ver en conjunto qué le pasa y llevarle la solución a todos y cada uno y fundamentalmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes que de la mano de este accionar conjunto de la ciencia y la política y de estas instituciones extraordinarias a las que ustedes pertenecen a las que ustedes conducen le estén llegando con una respuesta a cada uno para que cada uno pueda soñar con un futuro cierto para ellos para sus hijos y para las futuras generaciones muchas gracias agradecemos las palabras del señor ministro de ciencia tecnología e innovación ingeniero jorge el ustondo queremos destacar que este encuentro ha sido declarado de interés cultural por la municipalidad de quilmes mediante el decreto que lleva el número 3310 barra 2017 invitamos a continuación a su intendente martiniano molina a pronunciar las palabras bueno me queda un poquito bajo esto aunque sos alto jorge no sé si saben que su tío abuelo fue intendente de quilmes así que para enterarnos de algunas cuestiones históricas pero bueno creo que quedó todo dicho yo simplemente quiero agradecer todo este trabajo que viene haciendo hace tantos años y que posiblemente como dijo recién nuestro ministro ha llegado el momento de que todo ese esfuerzo pueda ser puesto en una mesa y realmente compartido para que nosotros los que tomamos estas decisiones podamos realmente destinar y dirigir los recursos a donde realmente se necesitan obviamente yo se lo digo a la gente todos los días porque igual que el ministro caminamos en este caso quilmes y vemos todas esas grandes necesidades en un distrito que ha sufrido en los últimos años realmente lo peor y lo peor tiene que ver con la situación de marginalidad de una población que seguramente duplica en esas condiciones al promedio de la provincia de Buenos Aires creo que cuando recorren quilmes lo observarán muchos me dicen en la calle ¿cómo haces? pobre pibe ¿no? ¿por qué no te quedaste en la cocina? pero yo digo que esta es la posibilidad de estos grandes desafíos que se puedan concretar y que puedan realmente transformar en la vida a las personas a la gente estoy hoy en la universidad de quilmes tiene que ver con la historia de mi familia también acá nuestro rector y su padre fue el primer rector de la universidad tuvieron una gran relación con mi viejo que estuvo en el gobierno en su momento y que me recuerdo cuando vinimos a esta ex empresa textil a recorrerla y me dijo acá va a haber una universidad y yo dije me miré como diciendo está loco no importa y hoy vemos esta maravilla así que creo que simplemente decirles que ha llegado el momento que estamos en la senda correcta dejando las discusiones político-partidarias de una vez por todas de lado y realmente poner el foco en los vecinos y de la única manera que eso puede ser llevado adelante es a través del conocimiento y de la información y aquí tenemos entonces un gobierno que escucha que quiere salir adelante que quiere resolver problemas y hacerlo en conjunto y ahí es donde está esta cadena de responsabilidades y compromisos que todos compartimos y cada uno nos sentimos parte de esa gran transformación que está llegando así que sentirme absolutamente orgulloso y halagado porque sea en Quilmes que todos los quilmenios sintamos que que nuestro distrito va a estar un poquito mejor porque todo esto está aconteciendo porque hay mucha gente desinteresada desde lo económico porque cuando uno dice desinteresado a veces hay que aclararlo desinteresada solo interesada en que mejore la calidad de vida de los vecinos está trabajando para que eso suceda y como decimos siempre las cosas no son mágicas suceden con mucho esfuerzo con recursos y eso y eso también está pasando así que celebrar este encuentro celebrar este congreso este cuarto congreso internacional y bueno como intendente de este querido distrito tan dolido y tan dañado sabemos que nos estamos poniendo en pie y que y que los convocamos absolutamente a todos para este trabajo no dejamos a nadie fuera sentarnos todos en una mesa a ponernos de acuerdo la dirección a seguir así que muchísimas gracias y que disfruten de esta jornada agradecemos las palabras del señor intendente de Quilmes Martignano Molina queremos además destacar que y agradecer por cierto a la cámara de diputados de la provincia que en su última sesión ha declarado al cuarto congreso como de interés legislativo muchísimas gracias por ello y de esta manera queda formalmente inaugurado el cuarto congreso de ciencia y tecnología en la universidad nacional de Quilmes damos por finalizado el acto inaugural agradecemos una vez más a las autoridades que han presidido este acto los despedimos con un aplauso aplausos gracias gracias Gracias.